Iniciamos el segmento internacional y lo hacemos en Nicaragua, donde los disturbios dejaron tres muertos y más de 30 heridos, así como el cierre de seis canales de televisión. Este es el tercer día de protestas contra las reformas del gobierno al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que aumentará el aporte de los trabajadores. Vicente Sánchez tiene 65 años y 5 de ser jubilado en Nicaragua. Por ello se ha sumado a las protestas que se han realizado en diferentes puntos del país, pues con las nuevas medidas del Seguro Social se le retendrá el 5% del monto mensual que se le entrega por ser jubilado y por haber cotizado durante su juventud. Con lo que me dan a mí el seguro estoy sobreviviendo y con lo que me van a quitar esto me afecta mucho. El pasado lunes el gobierno de Nicaragua anunció las nuevas tasas de aportes en la que los empleados pasarán de dar al seguro el 6.25% al 7% de su salario. Los empleadores pasarán de pagar el 19% al 22.5% de los salarios de sus trabajadores y los jubilados ahora tendrán que contribuir con el 5% del monto que reciben como pensión de retiro. Estas medidas son con el fin de sanear las finanzas del Seguro Social que según datos del Banco Central tiene déficit desde hace varios años. Adicionalmente se ajustan algunos de los factores para que las pensiones manteniéndose dignas en este país tengan un cambio correspondiente a las capacidades que tiene el instituto para pagar. Pero gran parte de la población no está de acuerdo con estas medidas y por ello se han lanzado a las calles a protestar. Sin embargo simpatizantes del gobierno que sí están de acuerdo con las modificaciones han intentado reprimir las manifestaciones causando heridos, golpeados y robos a equipos periodísticos. Según informaron los grupos de personas que se habían autoconvocado a las protestas. Tienen las malas costumbres, solo perder la gente en grupo, fueron varios, no solo fue uno, fueron varios. Tanta sangre derramada y no le basta, parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas, para alimentarse porque el vampiro se alimenta de sangre y cree que con eso logra avances en sus agendas políticas. Esta decisión fue tomada por el gobierno sin el respaldo de la empresa privada, quien ha rechazado estas medidas que consideran no garantizan una sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del Seguro Social.